... Nos sustraemos momentáneamente de Expo Prado para tratar de cubrir esta reunión tan importante de la Sociedad de Criadores Aberdeen Angus del Uruguay con la COLAPA, la Confederación Latinoamericana de Productores de Angus que ha venido a Uruguay seguramente en una previa de lo que va a ser el Secretariado Sí, es así Jorge, COLAPA como dijiste tú es la Confederación Latinoamericana de Países Productores de Angus al día de hoy está integrada por Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia y México y Uruguay por supuesto, esta es la tercera reunión que se hace ya estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en México ahora aprovechando la instancia de la Expo Prado la organizamos acá es un evento que bueno, nos parece muy importante porque estar vinculados y relacionados a los países que tienen intereses comuns vinculados a Angus a la ganadería, a la producción de carne a la genética y bueno, estamos en una instancia importante en este momento Una importancia nutrida, muy importante seguramente en apoyo a lo que va a ser el Secretariado de Marzo aquí en Uruguay Sí, sin duda, nosotros queríamos que los países integrantes estuvieran hay muchos países, bueno, Argentina conoce bien lo que es la Expo Prado los países que están más cerca conocen un poco mejor el funcionamiento, el trabajo, la cría y la producción del Uruguay pero hay países que están más lejanos, que conocen menos el caso de México, el caso de Colombia incluso Paraguay tiene una forma de producir un poco distinta y Brasil, si es el sur o el norte aprovechando la distancia del Prado que tenemos una muestra realmente muy, muy importante de gran nivel y de gran cantidad queríamos convocarlos para que vieran un poco lo que va a ser el Secretariado en Marzo de 2018 que, bueno, va a ser un poco la culminación de un esfuerzo importante de de algo que seguramente nosotros no vamos a volver a ver porque hay 23 países que integran el UAS y si hacemos la cuenta que cada dos años se hace un Congreso o un Secretariado tenemos que pensar en 46 años para adelante si no se suman países Los visitantes están recién llegados pero ustedes deben de tener ya una visión acerca de cuál es la opinión que tienen estos países acerca de la evolución del Angus en Uruguay Bueno, no creas Argentina sí porque nos conoce Brasil tiene bastante conocimiento pero para México es una sorpresa Colombia hace una sorpresa nosotros queremos que vengan porque queremos que vean vengan, vean y puedan transmitir en cada uno de sus países lo que seguramente van a ver en Marzo y esperamos que vengan con vuelvan ellos con mucha gente En el final para mí permanecen para la jura de Angus en Expo Prado, sí Sí hoy cuando termine acá nos vamos al Prado tenemos alguna reunión allí con la prensa hay una conferencia también una conferencia que da gente contratada por no recuerdo el nombre ahora por INAC en la tarde en el multiespacio que vamos a concurrir y después tenemos el remate de las hembras de noche así que tenemos una agenda nutrida y mañana tenemos la jura todo el día de hembras Gracias por la nota Gracias a ti y como sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!